Hola a todos, queremos mostrarles nuestra nueva colección de Morris y Luli. Estos lindos chanchitos nos traen una colección muy divertida, que aquí tenemos a Morris Minion, ahora viene con su traje de Morris Minion, que es un encanto este cerdito, es muy lindo, este cerdito Morris, viene con su etiqueta, viene con su traje, muy amoroso, y en toda nuestra colección lo van a encontrar disfrazado de distintos trajes que acompañan ese sentimiento agradable, de cariño, que tú puedes transmitir cuando le regalas este detalle a alguien. Y aquí tenemos a Luli, Luli siempre coqueta, aquí está con su traje de Luli Panda Coqueta, su vestido rojo nos encanta, Luli siempre a la moda, y bueno, también viene con su etiqueta, muy buena calidad los dos, aquí nos le encantaría recibir este detalle por su cumpleaños, una fecha de agradecimiento, lo recomiendo, es un muy buen producto, y más aún, que son unos lindos chanchitos amorosos. Gracias. 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 Gracias.